Música Previo a la bajada de Santo Domingo de Guzmán, miles de capitalinos llegaron hasta el barrio San José Oriental para celebrar la tradicional fiesta de las vacas culonas y la suelta de toros en un circuito cerrado con mallas ubicadas por las autoridades de la Alcaldía de Managua que participaron de las festividades en honor al milagroso santo Con fe, tradición y cultura, nuestro barrio celebra Santo Domingo en honor a Santo Domingo son estas, esta alegría que nuestro gobierno le da a nuestro pueblo 25 toros, 70 vacas culonas a recibir a Santo Domingo de Guzmán el día de mañana Es una tradición que nació de nosotros, de unos cuantos muchachos en ese tiempo hoy ya somos adultos más, pero siempre tenemos los relevos generacionales que vienen los niños, las mujeres, los chicos, los ancianos bailando la vaca en honor a Santo Domingo propagando promesas a Santo Domingo Esta fiesta de colorido y religiosidad deja en evidencia que la tradición de más de 20 años se mantendrá vigente en honor a Santo Domingo de Guzmán